Y mucha atención de nuevo fin de semana con toque de queda y ley seca en la ciudad, llamado a los caleños para que se porten bien. Avanza recuperación urbanística en el entorno de Galería Santa Elena. Listo plan piloto para reapertura de restaurantes en Cali. 90 minutos habló con la ministra de justicia sobre situación en Villa Hermosa. Y en deportes, técnico del Deportivo Cali clama por el regreso a entrenamiento. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.